Lista de nuevos bonos para jubilados y pensionados de ANSES Atención jubilados y pensionados, pagan un nuevo bono. En medio de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país hay buenas noticias. Desde el ANSES confirmaron la entrega de nuevos bonos de refuerzo de ingresos para tres grupos. En especial para los jubilados y pensionados, los montos de estos bonos oscilan entre los 5 mil y los 15 mil pesos, y se acreditan según la terminación del número de documento. También hay reclamos para que el bono sea de un monto mayor. Algunas entidades solicitan un bono especial de 60 mil pesos para que los jubilados de la mínima alcancen la canasta básica. Además, la ANSES ofrece otros beneficios para los jubilados y pensionados, como la entrega de tablets gratis, y el descuento en la tarjeta SUBE para transporte público. Quienes perciban hasta un haber jubilatorio mínimo, recibirán el bono de 15 mil pesos. Después para los jubilados y pensionados que cobren más el bono disminuye hasta llegar a los 5 mil pesos, que se entregará a las personas que perciban, hasta dos haberes mínimos. La inflación de marzo fue del 7,7%, y los bonos están quedando chicos. Ya no son suficiente para ayudar a los jubilados y pensionados que se encuentran cobrando la mínima, se pide un bono de 20 mil pesos o superior en lugar del bono de 15 mil pesos, para abril y mayo. En las redes sociales muchos jubilados y pensionados, manifestaron que no llegan a fin de mes, y que cada vez están peor por la inflación y la crisis económica. Esperamos que el gobierno sepa atender estas necesidades extremas de la clase pasiva argentina que necesita más que nunca que se la tenga en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!